Mientras de lo único que prácticamente se habla es la continuidad o no continuidad de Paco López al frente del Cádiz, ya tenemos aquí encima el siguiente partido del Cádiz. Cádiz-Real Oviedo en casa, en nuestro Calvario este año como equipo. El Calvario está siendo la temporada completa, pero en casa mucho peor, donde ya hemos disputado seis encuentros y tan solo hemos sacado tres puntos en tres empates. Ante además equipo, yo creo que de los más débiles de la categoría. Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva previa. En este sábado, en esta semana de tres partidos tan intensa, pues el Cádiz se juega al futuro de su entrenador, su entrenador se juega a su futuro al frente del banquillo. Porque es cierto que yo soy de los que piensa que Manolo le va a dar el máximo tiempo posible al entrenador, pero hombre, hay una realidad clara. Y es que si el Cádiz vuelve o si el Cádiz hace de nuevo el ridículo como local y vuelve a perder el partido, la presión que va a tener Vizcaíno cada vez es mayor. Parece ser que además el Cádiz tiene a dos entrenadores ahí a la vista. Uno es Sergio González, que me sorprende bastante. Otro es Garitano. Bueno, estos son los nombres que ya se empiezan a abrajar, que ya empiezan a sonar algo que no sé si es bueno, si es malo, si es cierto o si es incierto. Cuanto menos sorprendente lo de Sergio, por el tema de que hace ocho meses era entrenador del Cádiz. El Cádiz que hizo todo un récord sin ganar y precisamente el mismo entrenador que no pudo con estos jugadores ahora quieren darle el equipo para que se haga frente. En una situación complicada. Bueno, las cosas del Cádiz que muchas veces son incomprensibles. Ahora sí, vamos a ir con la previa, con toda la sesión habitual de la previa, pero recordar que todos los videos, que todos los directores están patrocinados por Anderevil. Anderevil, una empresa, un juego de mesa de un emprendedor garitano, Anderevil, un juego de mesa que puedes conseguir, que puedes descubrir en su página web www.anderevil.com. También patrocina el canal Cuenta Conmigo, una empresa dedicada al cuidado de mayores y niños, también a la limpieza de hogar. Y aquí abajito, por aquí abajito, puede contactar con ellos en su número de teléfono. Y también San José 21, restaurante San José 21 El Chicuco, un restaurante que lleva apenas un par de semanas abierto, donde puede degustar sus maravillosas tapas, también unas grandes conservas y chacinas. Y ojo, que estamos sorteando la camiseta oficial del Cádiz. Este martes, este próximo martes, tenemos el sorteo de la camiseta del Cádiz. Y ahora, cuando lleguemos al momento porra, debe decir cómo poder conseguirla. Vamos a comenzar con las probables convocatorias. El Cádiz, ya sabemos, con dos bajas seguras, 100%, que son la de Fali y la de Iván Alejo, por sanción, por ya acumulación. Cinco amarillas los dos, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Hasta la altura, en tan solo 11 partidos, ya cumplen el primer ciclo. Todavía en el aire lo de Alex y a ver si ya Alarcón puede jugar algunos minutos, porque de momento no ha disputado ninguno desde que se recuperó de su lesión. Bueno, y el Oviedo que viene con alguna baja. El Oviedo que, en principio, luego que su lateral derecho no está sancionado y no podrá jugar en el nuevo Mirandillo este próximo sábado. Es un partido donde nuestro rival, el Real Oviedo, bueno, es un equipo que viene ahora mismo de meterle una goleada al Mirandé. Un equipo que ahora mismo está cuarto, que está arriba, que es un equipo que hace buen fútbol, que tiene jugadores muy interesantes, que tiene jugadores muy veteranos, que tiene otros jugadores con muchísimo oficio. Estamos hablando de jugadores como Cazorla, estamos hablando de jugadores como Yashaira, como Alemao, como Colombato, como Sibov. Jugadores que están haciendo una plantilla muy bien confesionada y que están haciendo disfrutar. A la barroca, obviamente, porque de momento, fijarse que no es nada fácil en esta categoría tan complicada y con unos rivales tan duros, como hay este año, estar ahí arriba con 19 puntos a estas alturas. Ellos que además llevan una racha de bastantes partidos. Bueno, los últimos cinco no han perdido. Es una racha bastante buena, sobre todo en casa, donde han ganado sus últimos encuentros. Han ganado equipos como la Almería, como el Eibar. Y fuera de casa, bueno, está cosechando empate y además sin encajar gol. Es cierto que tampoco los están haciendo ahora mismo. El Oviedo podría salir. Puede ser que salga con la alineación que vemos aquí. Aquí está Luengo, que no va a estar en el partido, pero bueno, el resto del once puede ser un once similar. Aunque es cierto que, bueno, con esto de jugar entre semanas, igual hay alguna que otra rotación en el equipo. Y el Cádiz, bueno, el Cádiz que ya hablamos el otro día, largo y tendido en el directo, también en la tertulia de anoche. Y bueno, un equipo que ha ido mejorando en defensa, aunque a veces se cometen errores individuales, es grosero que nos cuestan, que nos están costando carísimos, nos están costando goles. Si no es culpa del portero, es culpa del lateral y si no es culpa del central. Pero es cierto que un equipo que cada vez concede menos en defensa, que es un poco mejor defensivamente. Esto es una realidad. Pero es un equipo que tiene unas desconexiones que además son totales. Es decir, por lo general estamos entrando bien en los partidos, pero cuando llevamos 15, 20, 25, 30 minutos, el equipo tiene una desconexión total y absoluta, acabamos fuera del partido y acabamos perdiéndolo. Si aguantamos el primer tiempo medio decente, empezamos el segundo completamente desconectado. Ahí es donde Paco tiene que dar con la tecla. Mientras se ha entrenado desde el Cádiz, yo le deseo lo mejor, por supuesto. Es decir, que consiga darle la vuelta a esto, por favor. Y por eso quiero que continúe, porque confío en que pueda darle la vuelta, aunque ahora mismo la ilusión de los cadistas sea cero. Esa desconexión, si conseguimos que no se produzca o si se produce, sea de mínimos minutos, es decir, que sepamos sufrir en defensa cuando hay que hacerlo y sepamos llevar el balón bien arriba y hacer lo que sabemos arriba, porque arriba tenemos dinamida. Arriba, en este partido, yo entiendo que volverá a campo, que volverá a Antivero, que igual ya vemos jugadores como Melendo jugar más minutos o incluso, ¿por qué no titular? Si estos jugadores cuamé, si estos jugadores funcionan, estamos hablando de un ataque de ensueño para un equipo de segunda división. Bueno, vamos a ir con ese posible once del Cádiz. Un once que, bueno, yo entiendo que podríamos jugar con una cosa así, ¿no? Con un carro de portero. Yo, con el fallo, yo le daba otro partido. Yo personalmente le daba otro partido. Es que David tampoco me transmite confianza, la verdad. Zaldúa lo dejaba continuar por la banda derecha, aunque entiendo que después del último partido, el juego completo, Iza no jugó ni un solo minuto. Seguramente sea Iza, pero a mí me gustó el partido de Zaldúa, o al menos estuvo correcto. Matos por la izquierda, aquí sí entiendo que jugará Matos. Víctor Chus y Kovacevic. Yo continuaba con la misma pareja de centrales, me ha convencido Kovacevic. El centro del campo, yo no ponía Rubén Alcaraz. Yo prefiero Fede Cuamé, pero entiendo que Rubén no jugó ni un solo minuto y al jugar tres partidos en una semana, entiendo que jugará Rubén Alcaraz de titular junto a Cuamé. Arriba sí hacía cambios. Yo ponía a un Tibero como hombre libre, que juega por donde él quiere, por donde él le apetezca, que sea la referencia no solo arriba, sino también a la hora incluso de llevar el balón arriba, al ataque, intercambiando lugar, por qué no, con Belendo, que ya lo ponía de titular. Creo que ya debería de jugar. Si tiene para nada más que 60 minutos, pues 60 minutos, pero que sea titular, que entere desde el inicio. Y por la izquierda del campo, ¿no? En punto de ataque, Chris Ramos lo vemos ya un par de partidos un poco renqueante y poco participativo. Y yo le daba la oportunidad a Carlos Fernández como única referencia arriba. Es verdad que no es una referencia como Chris Ramos, que es un jugador que fija malo defensa y tal, pero bueno, no me importaría verlo arriba en ataque. Yo entiendo que al final así no será. Creo que al final será con Carlos Fernández que le damos arriba, Melendo sin jugar, y el resto más o menos una cosa parecida con IFA titular, ¿no? Incluso con David Hill, por qué no, ¿no? Pero bueno, sí creo que el míster en principio va a conservar el 4-2-3-1 que está jugando, el 4-4-2 este que está jugando en estas últimas jornadas. Bueno, cracks, y llega el momento porra. Vamos a hacer la porrita antes de acabar el vídeo. La porra, ya sabéis, estamos sorteando la camiseta oficial del Cádiz. ¿Cómo puedes conseguirla? Pues mira, si te haces miembro del canal de YouTube, tiene numeritos. Números que, por cierto, a los miembros se los voy a dar el mismo martes en el directo. Si te suscribes al canal de Duy, también tiene numeritos. Y además, si acierta la porra de este partido, te doy también numeritos, te doy numeritos para el sorteo. Así que ya sabes, resultados y goladores. Ojo, solamente puedes poner que gana o empate al Cádiz. Los que ponen que pierde, no entran en... no van a conseguir números para el sorteo. Así que te ven abajo a los comentarios y me pones resultados y goladores. Yo digo que vamos a empatar. No veo al Cádiz ganando, la verdad. Que vamos a empatar un gol a uno, el gol del Cádiz, para Javier Tibero. Y ahora te toca a ti. Te van a ver tus comentarios, resultados y goladores. Si consigue, acepta el resultado un número. Si consigue los goladores, dos numeritos. Venga, vamos a darle. Y nada, y hasta aquí. Que... Yo ya no sé ni qué decir de cara a los partidos, porque no se puede decir disfrutar, porque no se está disfrutando de nada. No se puede decir que tengo ilusión, porque la ilusión en mí es cero. No puedo decir que confío, porque ahora mismo es que no confío en este equipo. Y simplemente que esta vez, cuando tiremos la moneda, en vez de cara, Cruz salga cara, en vez de tirar a portería vacía, que le dé un defensa, que el balón no le dé la defensa y entre. O que si le da, que le dé en la mano. Y echen al defensa y encima tiramos un penalti. Es decir, algo de eso. Que nos salga cara. Que nos salga esta vez cara. Y que podamos disfrutar de un partido del Cádiz en casa, porque si ya lo del año pasado era una penitencia dura, lo de este año es incluso mucho más duro. Porque es en segunda y viendo como tu equipo se va a pique caminos de primera red. Señores, no vemos una horita, no mide luego. Se cade. Oye.